pues bien mis amigos ha estallado Venezuela por allí en el sitio peor manejado el sitio maniobrado el sitio humillado el sitio donde en esos pueblos ya hambrientos todos sin agua sin luz sin servicio sin salario sin presupuesto la gente estalló y eso es el inicio hay 14 15 estados en una situación similar en toda Venezuela en 48 horas y cómo sabe uno que se va a expandir y va a constituirse en un problema político mayor porque no es casual si estalla Chivacoa por ejemplo y al día siguiente estalla Nirgua es que hay vasos comunicantes el pueblo más contiguo de Yaracuy hacia el estado Carabobo es Nirgua no sé cómo anda Miranda mi ilustre pueblo natal a lo mejor se le pega a Miranda y a Vejuma y a Valencia eso es una sola ruta la Panamericana va llevando las noticias de que se alzó el pueblo de al lado y empiezan cada uno de los pueblos tibos también a alzarse es lo que deseamos con toda la digamos los deseos del mundo lo deseamos fervientemente porque debe ocurrir esa ansiada explosión social para que las fuerzas armadas famosas nuestras fuerzas armadas se dignen alguna vez servir para algo porque ustedes señores militares no sirven para un carajo a no ser que paren esto no sirven para nada a no ser que se rebelen no sirven para nada a no ser que por fin pongan coto a la existencia misma de este gobierno porque si no ocurrirá lo peor y lo peor ya está de desarrollo lo peor es que se va alzando y va estallando territorialmente el país y ustedes van a perder cada vez más territorio cada vez más zonas donde no podrán entrar ni fuerzas policiales ni militares y tendrán los coqui los huilexi los tren de aragua pero también tendrán los líderes populares de estos alzamientos dirigiendo la toma de alcaldías la toma de comandos de la guardia que van a hacer van a matar mil dos mil diez mil cuántos van a matar ustedes para defenderse creyendo que todavía puede entonces van a detener tienen gasolina ustedes tampoco tienen gasolina ustedes tampoco pueden recoger e ir a a buscar los alimentos que les robaban a otros de la población para ustedes apropiarse privilegiadamente del derecho a comer eso se acabó mis amigos aventar el caos el caos no tolera más no tolera esperas el caos avanza rápidamente y entonces vendá caprilito hay que votar en diciembre hay que en la asamblea nacional hay que asamblea nacional un carajo piazo de vago hasta cuándo vas a vivir de la política tú ponte las pilas caprilito que te pueden colgar el pescuezo también pero no es sólo caprilito hay hay que esos partidos están aliados con maduro para dar una solución pacífica democrática y electoral a la crisis si habrá pendejos en esta vida si habrá imbéciles en política como en venezuela eso es casi un espécimen raro en la humanidad cómo es posible que pretendan mantenerse a flote semejantes mostrencos semejantes personajes semejantes alimañas y ratas de la política venezolana pero hay los que entonces desengancharon la gente de guaidó que ahora anda apurado pidiendo todo eso que le pidieron los ilusos en el pasado que si el tiar que si el el derecho a proteger que si el artículo tal que que vuelva a irse con el artículo tal que lo pidan el grupo de lima que lo pidan las naciones unidas mira muchachos pendejos eso ya no sirve para nada esas peticiones a los únicos que hay que pedirle es a las fuerzas armadas colombianas brasileñas y al el liderazgo de eeuu porque está tron de por medio que ha dicho que va a ayudar a venezuela a salir de esta peste entonces si vas a hablar habla como es oíte guaidó si vas a proponer algo propongo algo concreto aterrizado lo que necesitamos es la ayuda militar directa de estados no colombia y brasil para una operación quirúrgica que pongan tres y dos a las fuerzas armadas porque les tengo una noticia para los que no no les funciona las tonalidades de la política ni las contradicciones menos aún su pretenciosa explicación dialéctica sino que tienen blanco y negro les participa a los que creen que podemos borrar la fuerza armada que eso no se hace ni se puede desear porque si borras las fuerzas armadas si borras una parte que vamos a necesitar para reconstruir desde la ceniza del estado algún segmento que funcione y donde se necesita la fuerza coercitiva armada para contener el caos no tenemos eso mis amigos se instala el caos y se instala el caos por años porque un país que no tenga estado como viene siendo y como va a terminar siendo el caso de venezuela cuando el estado fallido aparece en toda su plenitud como multi multitud de pequeños estados por aquí zonas de influencia sea los yuleis y multiplíquenlo por mil eso es venezuela en el futuro si las fuerzas armadas se ve desbordada y no colabora con la restauración de una vida de instituciones para todo el país y cómo es que se hace eso con ampones no eso no se puede hacer con ampones hay que sacar esa mugre de la cúpula de las fuerzas armadas y poner los que puedan aún tener credibilidad digamos una oferta de mando y de autoritas sobre sus compañeros de la alta de la alta jerarquía militar y ojalá puedan entonces segmentos de esas fuerzas armadas responderle a ese pueblo insurrecto que quiere además de orden quiere todo lo que le debe el chavismo agua luz salario moneda comida transporte gasolina etcétera etcétera si le deben todo al pueblo porque todo lo destruyeron estos vagabundos ajá y entonces qué va a hacer la fuerza armada se va a convertir cada uno de ellos hey que eso trae hipótesis no la olviden es que además de el will exit allá la zona de padrino y la zona del otro vago y la zona del del jefe de la guardia y la zona de no sé quién porque son señores de la guerra ellos van a tener que administrar ya tengo no sé cuántos tanques de atrinchera en la brigada blindada qué vas a hacer con esos tanques qué vas a hacer con sé cuántos hombres escúcheme la situación de las fuerzas armadas empieza a ser desesperante porque ocurre que van a aprender el jeep y no les prende van a aprender camión y no hay gasolina para el camión y el caucho ya tiene un caucho pichado ya no hay un caucho para poder montar el caucho a la vaina y en las balas dónde están las balas las robaron y se las vendieron a lampas escúchenme la situación empieza a ser dantesca sólo imaginable en medio del caos ahora bien esas mismas fuerzas armadas puede todavía hacer algo de puede algún segmento de esas fuerzas armadas hacer algo decente sí sí puede agarren por pescuezo a los dirigentes de esa posta de fuerza armada y los meten presos y va y buscan a maduro y los zampan presos porque sólo poniendo presos y aislados a estos bicharracos que dominan las fuerzas armadas pueden por primera vez ganarse algo de simpatía no crean que pueden salir a reprimir a todo el mundo y echar vaina como en sus buenos tiempos de exhibir el músculo chavista las fuerzas armadas usted está más jodido que los dirigentes políticos porque la gente los odia odia porque son déspotas porque son unos carajetes en la conducta hacia la población y si la gente tiene la posibilidad de colgar los puertes huesos los va a colgar se ponen del lado del pueblo es muy difícil hablar así mis amigos si uno no tiene una profunda convicción de que estamos al borde del precipicio y que es al borde del precipicio el caos el caos ya está instalándose aceleradamente la venezuela que uno conoce la venezuela de chivacoa de urachiche la venezuela de todos estos pueblos que están alzándose de aragua barcelona la venezuela de los barrios venezolanos no es la venezuela de los bodegones y donde el dólar circula en abundancia no mis amigos el mundo de los bodegones les participo amigos de la clase media acomodada y digamos acomodada al régimen chavista y su economía de bachaqueos y de y de bodegones les participo que esa venezuela apenas puede representar el 2 3 póngale 5 por ciento es decir estamos hablando de un millón de habitantes un millón de a ver si me dan las cuentas quedan 25 millones el 10 por ciento es 2 millones 500 mil este el 5 por ciento es un millón 125 mil exacto ese mundo de los bodegones supóngase ustedes el 5 por ciento no creo como que es mucho que un millón de personas esté alrededor de esa economía de la bonanza de los bolichicos de los boliburgueses de mándame los dólares de vender en dólares cobrar en dólares ese mundo es muy pequeño el país real el país real está pasando roncha más aún con esta peste esta peste china ese país reventado como lo ustedes lo reventaron señores del chavismo y de las fuerzas armadas y de las policías macabras torturadoras sepan ustedes que están llevando el país a una situación tal de desespero tal de exasperación nunca vista que puede terminar los días de la civilidad de la civilización de aún el recato colectivo no estamos entrando en una etapa de sálvese quien pueda de un lado y quién es el responsable de esta mi desgracia para envainarlo como cuando cae la dictadura de perejiménez salieron a buscar gente como cuando caen todas las dictaduras en partes del mundo salen a buscar los beneficiarios de esa dictadura bueno mis amigos les participo que pudiéramos estar acercándonos en las fuerzas armadas hay gente que me escribe me dice esto no aguanta hasta diciembre doctor no aguanta esto está al borde de una vaina que no hemos visto nunca ya yo sé yo conozco eso porque se ha estudiado en la historia humana muchos episodios parecidos cuando los países ya no va más y si no va más es que no va más entonces estamos casi como en el último vagón del último tren para evitar no la guerra civil porque para guerra civil tiene que haber dos grandes bandos no estamos hablando de el caos algunos vagones todavía quedan de intentar revertir quieren unos consejos señores del gobierno para revertir rápidamente este caos no se los poda son consejos gratuitos no crean ustedes que le voy a salvar el pellejo a maduro por decirle estas cosas retira la guardia nacional y el ejército a 200 kilómetros de la frontera decreta el comercio libre con colombia con brasil con guián con con las islas del caribe decreta que pueden entrar y salir todos los productos que quieran decreta el dólar como moneda de uso corriente y establece el estímulo a que se produzca en dólares y se gane en dólares disuelve los grupos represivos del sebin y del desin disuelve esa vaina ese puño de malandros y de torturadores de oficios disuélve libera todos los presos militares sobre todos los militares y que los militares hagan asamblea donde se decide si padrino sigue o padrino es colgado por el que ellos decidan los propios militares hay que meter mil dos mil presos el primero de ellos tiene que ser maduro claro y el de alzheimer prendan los motores y llénenlo de narcos eso ya no lo puede hacer maduro pues se tiene que ir de primer puesto en ese avión embarcados para fort lottery de miami acá de cerca miami escuchen amigos las soluciones son la finalización de todos estos 21 años y las medidas que hay que tomar son todas de un nuevo régimen porque este régimen no es capaz de hacer esas cosas cómo va a ser lo contrario a lo que ha dicho y hecho durante 21 años bueno es lo que pide la gente de urachiche de nirua de chivacoa de todos los pueblos que están alzándose obstinados porque ya ni hay agua ni luz ni electricidad ni hay como se llama ni hay ni hay combustible no hay comida no hay salarios pero qué es lo que falta no es no hay salud se muere como mosca la gente que es lo que aspira el gobierno que ocurre entonces se puede creer que pueda estar sano de la cabeza alguien que crea que puede aún tener un mensaje en que el país le crea yo quien te cree maduro quien puede creer que el alzáime tú la bicharraca es a la pereza y el piazo loco es el hermano rodríguez quien cree al loco la cava quien usted que le puede estar creyendo algunos paniaguados algunos idiotizados que aún le creían hace meses después le daban real y le llevaban cosas y que si el pernil y que si no a propósito usted cree que este año haya reparto de pernil no chico este año es el lío total estamos en los albores del final final de todo es de lo que hemos pronosticado por años y años termina siendo el escenario lógico y qué cree usted que falta yo la verdad que no lo sé porque en una sociedad en caos donde empiezan a multiplicarse los pequeños territorios independientes entonces usted tiene el propio estado fallido sin frontera y sin autoridad salvo la de los liderazgos reales como le como ven ustedes la siguiente hipótesis en venezuela en los próximos meses más autoridad tendrá huilexis que padrín o coqui más que el jefe de la guardia nacional los ministros de maduro van a tener menos poder que los pranes de sabaneta o el plan de de allí de la cárcel de barcelona de puente hallada menos autoridad que el jefe del tren de aragua ustedes señores ministros chavistas váyanse mientras puedan salvar el pescuezo porque los van a envainar los van a envainar y si llegamos nosotros que es lo que aspiramos por cierto y establecer un gobierno de facto de salvación nacional gobierno de emergencia nacional el primer acto es llenar tres cuatro aviones de malando chavista y mandárselos a tron ahí va de regalo señor tron con su lazo cada uno a las cárceles norteamericanas para que paguen las toneladas y toneladas de cocaína que han enviado aquí que te parece esa idea el alzheimer tú crees que te salves de ser uno de los honoríficos es más como los aviones tienen eso de primera y segunda clase yo propongo que se les conserve su rango en primera clase primera fila de primera clase maduro el alzheimer y cilia ahí van ellos encabezando el ampoducto que es lo que hay que hacer en veneno un ampoducto y mandarle a norteamérica todos los responsables estos fascinerosos que han hecho la peor labor en la historia de este país desde que colón pisó la tierra de gracia por allá en macuro ustedes tienen que ir presos por los que le queda de vida piazos malando ratas ustedes tienen que pagar lo que han hecho y eso es porque les va a ir bien porque si les va mal a ustedes los van a colgar por el pescuezo en caracas en los postes públicos en los postes los van a invainar más le conviene entonces montarse apuraditos en el alzheimer para ver si logran no sé a lo mejor con buenos abogados etcétera no sé quién se lo va a pagar porque venezuela no le va a pagar abogado usted tendrá que ser con lo que se han robado que es tanto tanto que no pueden delatar esas cuentas porque se las intervenimos también vamos a intervenir en todas las cuentas posibles para que esa plata robada a los venezolanos les sea devuelta al país y usted qué opina doctor usted cree que el guaidó puede entonces hacer algo de eso guaidó no va a hacer nada porque es un inútil completo está rodeado de ladrones está rodeado de bichitos enriquecidos con la política y que todos pactaron con dios dado su pescuezo para poder seguir echando vainas desde las instituciones y desde el exilio dorado a las 24 horas de instalarse un nuevo gobierno el señor este cómo se llama el tal vecchio nuestro representante en eeuu tiene que saber que cesa su representación diplomática y un bufete x abogado se encargará de enjuiciarle en los eeuu demandándolo por dolo contra dinero de la nación porque ustedes van a ser enjuiciados también señores representantes ante la el bloque de lima ese tal cómo se llama borges se no se salva porque es malandrinche todos esos bichitos son malandrines esos son parte constituyente de esta estafa histórica que se dedicó el funcionamiento del estado chavista al servicio de esta casta de malandrines del amor que era el otro pilar del régimen nunca crean que el chavismo se sostenía solo se sostenía porque había cabrones en la oposición y